Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momento. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Por lo tanto, celebramos el Día del Papa. Bueno, ustedes saben que yo soy argentino y conocí a Monseñor Bergoglio en Buenos Aires. Y siempre decíamos que él no quería nunca llegar a estos lugares donde Dios lo puso. Y de hecho, no sé si todos recuerdan que ya había renunciado. Benedicto XVI no le aceptó la renuncia y tuvo que esperar dos años más hasta la renuncia de Benedicto. Y después toda la historia que conocemos. Y es él elegido Papa. Cuando ya tenía preparado una pequeña habitación muy modesta. Porque ha sido siempre un hombre muy sencillo. De vivir muy pobremente y de darnos ejemplo en ese sentido. Y tenía en una casa sacerdotal en Flores, en Buenos Aires, la habitación número 13. Ya la tenía dispuesta. Cuando le sorprende el conclave que sigue después de Benedicto. Y se viene con una muda de ropa a cumplir lo que la Iglesia le tenía preparado. Tenía que participar porque todavía no le había sido aceptada la renuncia. Tenía 77 años. Entonces pasó lo que pasó y está donde está. La verdad, sea Francisco o sea el nombre que sea, el Papa que tenemos a lo largo de la historia siempre ha sido y será el Papa que necesitamos. Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar. Y nosotros podemos desear o no desear, querer o no querer, estar de acuerdo o no. Aunque hoy en día, y esto lo compartimos porque vivimos en este tiempo y en esta historia. Cualquier persona puede hablar y decir lo que quieran de las autoridades, incluso del Papa. Y públicamente, y hablar a favor y hablar en contra. Hoy en día vivimos como una cierta desfachatez en este sentido. Hay personas que se creen importantes porque opinan sobre lo que dice el Papa. Entonces eso es como que les da un cierto prestigio, un cierto no sé qué en la sociedad actual. Pero lo cierto es que cuando el Papa dice lo que tiene que decir en materia de enseñanza de la Iglesia, en materia de lo que debemos creer y aceptar, en ese sentido hacemos referencia a este Evangelio que acabamos de leer. Simplemente yo se los voy a recordar. Entonces, Jesús le da a Pedro el poder de atar y de desatar. Lo que tú ates, yo ato, le dice Dios al hombre. Le dice Jesús a Pedro. Y lo que tú desates, yo desato. Entonces dime, hermano, ¿dónde entra mi opinión y la tuya? Si aquí es Dios el que juega por su Iglesia, dándole a un hombre esta institución que es el papado y la asistencia cuya palabra, cito, dice, el poder del infierno no podrá contra ella. A mí me da tranquilidad cuando el Papa dice lo que dice y me tocó ya varios papas. Y con todos afectiva y efectivamente en comunión. Porque no se puede estar en comunión con la Iglesia y contra el Papa. Es más, hermano, no podrías estar peleado con el Papa, podríamos decir así, y venir a convulgar en la misa. Eso no está bien. Entonces, creerse que Jesucristo ha instituido la Iglesia a través de hombres débiles y pecadores como lo somos. Pero su palabra es la que compromete a la existencia de la Iglesia en medio de la historia y del mundo. Esto es lo que nos salva. La asistencia es del Espíritu Santo. Hay una frase en latín que dice, Roma locuta causa finita. Quiere decir, si Roma lo dice, la causa está terminada. Uno puede tener sus criterios, pero ojo con escandalizar. Y dividir, que lamentablemente como que se ha puesto de moda. Uno puede tener criterios, pero al fin y al cabo yo como sacerdote, soy sacerdote de la Iglesia de Jesucristo. Cuyo Papa es este ahora. Y no solamente tengo que estar en comunión efectiva, sino también afectiva. Porque si no, no puedo ni presidir la misa. Por eso, en este Día del Papa tenemos que rezar por la unidad de la Iglesia. Mire, la Iglesia ha tenido muchísimos embates en dos mil años. Un profesor mío del seminario decía, en dos mil años entre todos no la podemos voltear. Porque mire que lo intentamos, ¿no? Y sobre todo los curas. Que tenemos nuestras cadahunadas. Pero la Iglesia sigue firme y lo seguirá. Porque la palabra de hoy dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates, yo ato. Lo que desates, yo desato. El poder del infierno no prevalecerá contra ella. Eso es palabra de Dios. Descansemos en esa verdad y siempre adhiramos al Papa que está de turno porque es el que el Espíritu Santo quiere para este tiempo en la Iglesia. Gracias.